En el día de hoy, ahora en un ratito, ya comienza la charla de prevención del cáncer de mama. Está a cargo de la doctora Cerezole, que es la ginecóloga que trabaja con nosotros en los centros de salud. Bueno, sobre todo va a hacer hincapié en el autoexamen. Ella viene trabajando desde hace un tiempo con nosotros. Y bueno, en lo que ve es atención primaria de salud, ella con cada paciente trabaja en todo lo que es prevención, dándole las pautas y los signos, las alarmas para tener en cuenta. Bueno, y va a ser una... de todo esto que se viene trabajando, va a dar una charla más específica de prevención del cáncer de mama. En esta charla, bueno, pueden participar las personas que se llegan al centro de salud. Sí, a toda la comunidad. Obviamente tiene más llegada la gente que viene continuamente acá. Ya se han hecho folletos, bueno, pero al público en general, ¿no? Bien. Doctora, para hacer una síntesis de lo que va a ser esta charla, en donde, bueno, a punto de comenzar, ¿qué tiene que saber la mujer y en general también el hombre? Bueno, en primer lugar, digamos, comentarles que si específicamente el día de la lucha contra el cáncer de mama es el 19 de octubre, todo el mes de octubre se utiliza para la prevención de lo que es el cáncer de mama. En un primer lugar, la charla está orientada a eso, a explicar a la gente, digamos, que conozca y que tome conciencia de lo importante que es prevenir, ¿sí? En el cáncer de mama, como en muchos otros cánceres, pero principalmente este, que es la primer causa de muerte por cáncer femenino, digamos, en la mujer, en Argentina principalmente, lo importante es recalcar eso, que con un buen autoexamen mamario y con el control ginecológico anual, se puede hacer un diagnóstico precoz en las pacientes que no tienen síntomas y que en un alto porcentaje este tipo de cáncer con un diagnóstico precoz puede curarse. Eso es muy importante lo que dice usted, ¿no? Porque quizás dejamos pasar mucho tiempo en donde existe, está y no tenemos conocimiento, pero qué importante es la prevención. Exactamente. La prevención es el pilar en la salud, ¿sí? Y más en el labor que hacemos nosotros acá en la salita, que es atención primaria, ¿sí? La promoción de la salud, mejorando los hábitos de vida, lo que es la actividad física, una buena nutrición, sumado a lo que es la prevención con lo que hacemos el Papa Nicolau, y en caso mío, en todas las consultas, el examen mamario clínico, porque el médico tiene una mano y un ojo un poquito más especializado. Si bien nosotros promovemos que se hagan una vez al mes las pacientes el autoexamen, también es importante que una vez al año consulten con el ginecólogo para poder, digamos, disminuir ese espacio que queda, digamos, en que el médico tiene un poquito más de experiencia y que puede conocer mejor. Bien. ¿Desde qué edad se tendrían que hacer los controles las personas? Mira, en cuanto a lo que es el autoexamen mamario, lo ideal es que a partir de los 20 años ya la paciente pueda lograr conocer su cuerpo y saber qué es normal y qué no es normal, ¿sí? En cuanto a lo que es la mamografía, la edad general promedio que se dice, digamos, o que está en los libros, es de los 50 años hasta los 70 años. Eso sería lo ideal. Hay casos especiales en los que las pacientes no son todas iguales, entonces hay que particularizar. Entonces, pacientes que tienen antecedentes familiares importantes y todo, las edades se reducen y los controles son un poquito más estrictos. Entonces, cada paciente hay que personalizarla. ¿Estamos hablando tanto de sexo femenino como masculino, doctora? El cáncer de mama, dentro del 100% de los casos de cáncer de mama, el 90% corresponde a las mujeres, ¿sí? Y el 1% restante, digamos, es masculino. O sea que también los signos de alarma son para el hombre. Gracias. 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 Gracias.